Cuando mi papá vino, me dijo, ajá, este cuarto parece niña chiquita, le digo, ¿pero por qué? Me dice, ¿ya viste cuántos peluches y figuritas tienes? Le digo, ¿y qué tiene? Soy una mujer independiente, soltera, puedo vivir como yo quiera Y la verdad me ofendió mucho que dijeran, se refirieron así a mis figuritas Porque ahora resulta, ahora resulta que debemos de actuar conforme a nuestra edad No, 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 mi figurita de Xiao Me las respetas, por favor, mis figuras, mis funkos de Genshin Impact también, por favor Mis peluches de anime también me los respetas Soy una mujer independiente, ¿so qué? Te respeto a mí, pero los funkos no, pues nada más tengo dos Tengo uno de Paimon y tengo uno de Header de Genshin Impact Tengo todas las figuritas mini coleccionables de Genshin Impact Tengo una figura de Xiao Tengo mis legos ahí armados Tengo mi peluche de Kuroshitsugi O sea, sí tengo un montón de cosas que se ven muy cuestionales Tengo mangas que no he leído Por ahí están O sea, yo creo que... ¡Dios! Es la habitación de una virgen Pero, pero eso, eso no me preocupa No me preocupa Yo, yo, yo quiero ser esa tía cool Solterona de toda la vida ¿A quién engaño? La escuela piensa que soy lesbiana O sea, yo no tengo nada en contra de ser lesbiana La verdad Yo, yo, yo respeto todas las orientaciones Pero sí me sacó mucho de onda Dije como... Ay, no sé No sé, no sé Es que les voy a platicar cómo fue el asunto El día de ayer Yo estaba hablando con una amiga Que es mi amiga Que yo ya le he contado en otras ocasiones Que ya sabe que yo soy vtuber Que yo me dedico a muchas cosas aquí en redes Y es muy linda Es un amor de persona La quiero muchísimo Entonces estábamos hablando Y ya en el momento de despedirnos Me le quedo mirando Y le digo Bye, bye Y porque así me despido Así, así siempre me despido Y me dijo Por favor no me vuelvas a mirar así Porque me hiciste sentir cosas Y yo ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Entonces Sí fue como ¿Qué? Me dijo Pero no lo dejes de hacer Y yo Es pues eso Me puse a hablarlo con otros amigos A hablar del asunto Le digo Saben Creo que yo no me he dado cuenta Pero sí puedo llegar a ser Muy Tengo ciertas actitudes con las chicas Porque amo a las mujeres Pero no de esa manera Amo Amo a todas las chicas en general Todas las chicas me parecen súper cute Yo las amo Yo las adoro Es que Es que por más que lo explico La gente me lo toma como Eso suena raro Este Tengo ciertas atenciones Con las chicas Pero lo que Yo más hago Constantemente Es que si veo que una amiga Tiene las manos ocupadas Me gusta tocarle el cabello O sea Apartárselo de la cara Y eso se puede malentender Como que le estoy coqueteando Y después de analizarlo Me dije Sí Puede que sí Entonces Probablemente Mi manera de mirarlas No No es mala No es Es que no sé No sé cómo explicarlo Pero mi manera de mirarlas Es con Con mucho cariño Pero no No siento nada Por chica Y nunca se te pasó por la cabeza Que a lo mejor Te gustan Ambos No lo sé Yo nunca me he puesto a pensar Sobre lo que me gusta Lo que no me gusta Ay No 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 La verdad es que yo no me pongo a pensar Oh sí Me gusta No No porque Mi vida En cuanto amorosamente hablado Hablando Es nula Es nula O sea Yo sé que Muchas vituers No tienen problemas En admitir que Que tienen pareja Yo la verdad Me guardaría esa parte de mi vida Pero así Evidentemente les digo Yo estoy soltera Toda mi vida Gran parte de mi vida Porque no me No me he puesto a Analizar esas prioridades Prioridades Entonces Es por eso que Me pongo a pensar Y analizar Y digo No Creo que En algún punto va a llegar En algún punto va a llegar Y yo aquí Ya con mi Edad Toda Toda vieja Una vez tuve una plática Con mi psicóloga Hace muchos años En el que estábamos hablando Acerca de mis comportamientos Que me causaban inseguridades Y un día tocó la parte amorosa Me dijo Te tengo una noticia Ajá Dígame Te hice una evaluación Para ver cuál era Tu nivel de edad O tu nivel de madurez Al momento de querer Establecer relaciones románticas Y yo le dije Dígame Me dice Tienes La mentalidad La mentalidad De una niña De una niña De siete años Y yo Y yo Me dice Tú Tu nivel de madurez Está muy bien Tu nivel de 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 Cómo manejas las situaciones De manera muy madura Pero tu manera de ver las relaciones Es como una niña de siete años Y yo Y yo me quedé pensando Y le hablé a mi mamá Y le dije Mamá De verdad Yo Soy una niña Inmadura Al momento de querer manejar Relaciones Amistades O relaciones románticas Me dijo Es que No sé si se debía nuestra culpa Pero creciste en tu propia burbuja Entonces como que eso no te permitió Salir y conocer a más gente Y Y conocer este lado de ti Entonces creo que Tu mente no está preparado Para ese tipo de cosas Y yo Y yo Y yo si me quedé muy traumada Durante un tiempo Porque dije Soy inmadura Para este tipo de cosas Cuando ella me lo explicó Yo quería saber A qué significaba Y me dijo Que es la manera En la que yo veo las cosas De que tú quieres Que sea un romance Tipo Tu príncipe azul En Barbie Y cosas así Y eso no es real Esas cosas Esas cosas No te van a suceder Le dije Pues es que Así veo las cosas Me dijo Esas cosas No te van a pasar Entonces Me dijo Que yo tenía que salir A conocer más personas Que tenía que salir A ser más amigos Y al final No lo hice Porque cambié De psicóloga Entonces No sé No sé Como que Manejar ese tipo de cosas Para mí Me da mucha vergüenza Me vuelvo una bolita Así No puedo manejar Ese tipo de situaciones Me hace ponerme Muy nerviosa Y son emociones Que yo no puedo controlar Y recuerdo que Una vez En la escuela Y de la nada Una amiga Unas amigas Se pusieron a hablar De su vida privada ¿No? De su vida Con su pareja Yo estaba Súper 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 Avergonzada Súper Súper Avergonzada Yo no sabía Qué decir Cómo actuar Me puse Súper roja Porque para mí Es como Esos temas Me parecen un tabú Entonces para mí Es como No y es que Nos agarramos de la mano Y yo Se agarraron de la mano Yo soy de Besos Es como De que Se dieron un beso Entonces sí Me da Me da mucha vergüenza Como que soy muy tímida En ese tipo De asuntos Esos temas Esos temas Esos temas